¿Qué es la definición de la neumonía? La infección bacteriana del tracto de vía inferior, más la visualización de una imagen radiológica, la definición de una neumonía. Germen más importante, ya las mencionamos en otitis, no cambian en este grupo etario. El primer grupo que vamos a tener es neumococo, a la cabeza como cuadro bacteriano. ¿Ok? Si hablamos de niños pequeñitos, como menciona acá, los lactantes menores de un mes, el germen más importante productor de neumonía es el estetococo agalactiae. Estos son los llamados del grupo... ¿El piógeno es qué grupo era? B. La galactiae es del grupo A. Perdón, del grupo B. ¿Sí? Porque el estetococo piógeno es grupo hemolítico A. Y la galactiae, a veces ha venido la pregunta, no ha venido el estetococo galactiae, ha venido el estetococo del grupo B. ¿Sí? Del grupo B. Son estetococos del grupo B. Después tenemos las enterobacterias, ¿sí? Pero también tenemos neumonía, clamidia... No olvidar que en grupos pequeños, también los cuadros respiratorios son productores de neumonía, ¿ya? Por ejemplo, el sistema respiratorio y paranafluenza te pueden dar neumonías, ¿sí? Sobre todo en lactantes, son causantes de neumonía, en lactantes, ¿ok? Y si hablamos de bacteriano, bueno, la cabeza sigue siendo el neumococo, ¿sí? ¿En quién es? En este grupo etario de acá. El neumococo, ¿ok? Doctor, ¿y los niños más grandecitos? El estetococo sí, pero el que más resalta es el más frecuente. El más frecuente en grupos grandes, en pacientes mayores de 5 años. O sea que en pacientes, en niños mayores de 5 años, lo más frecuente son las neumonías atípicas, que las típicas. Y a veces te ponen en la pregunta micoplasma y clamidia. Pregunta de frecuencia. ¿Cuál es el germen más importante en la neumonía atípica? Micoplasma. El micoplasma todavía tiene una diferencia ligera por encima de la clamidia, ¿ok? Entonces, si te vinieran las dos preguntas, perdón, las dos claves, entonces tendrías que marcar micoplasma como primera elección, germen más representativo de una neumonía. Doctor, no hay micoplasma neumonía, hay clamidia neumonía. ¿Sí? Esa es más o menos la referencia. Después, en menos comunes, tienes estafilococo. Después tienes el estratococo de grupo A. Estafilococo aureus, estafilococo... A ver, vamos mencionando. Estratococo piógenes, estafilococo aureus, más el neumococo resistente. ¿Quién es el neumococo resistente? Del grupo 1, el grupo 3 y el grupo 19. Doctor, ¿eso qué cosa conlleva de estos tres? Las llamadas neumonías complicadas. Neumonías complicadas, alias empiema, pleural, o derrames paranemónicos, y neumonías necrotizantes. Neumonías necrotizantes. Lo pongo porque por ahí he visto una pregunta. ¿Quiénes son los responsables de neumonías necrotizantes? Esafilococo aureus, neumococo resistente y estetococo piógenes. Porque esos pacientes pueden ser pacientes candidatos de UCI. ¿Ya? Muy bien. Lo que siempre vamos a ver es fiebre y tos. Muchas veces tiene un cuadro mixto previo viral. Entonces, cuando el paciente tiene SOP, ¿sí? Y tiene un infiltrado como neumonía. Si tiene SOP y un infiltrado como neumonía, el SOPA se va a deber prácticamente a los virus. Y el infiltrado se va a deber a la bacteria. O sea, el neumococo nunca da sibilancias. ¿Sí? Y si tienes una neumonía y el niño tiene sibilantes, lo más probable es que tenga un cuadro viral de inicio con sibilancias y luego sea complicado con una neumonía. ¿Por qué el neumococo está escrito que no produce sibilantes? Doctor, ¿pero hay gérmenes bacterianos que producen sibilancias? Sí, el micoplasma y la clamidia. Los atípicos producen sibilancias. ¿Sí? El signo, pero otra pregunta que ha venido. El signo más importante y relevante en neumonía. Taquinia, que es el signo más sensible en neumonía. La especificidad disminuye un poco, pero también tiene su grado ahí. ¿Sí? Entonces, la taquinia es el signo más sensible. ¿Qué más debemos tener? Considerar los signos de dificultad respiratoria. Los signos de dificultad respiratoria que tenemos son subcostal, intercostal, supraesternal, subcostal, intercostal, supraesternal y aleteo. Entonces, en ese orden. Y cuando el paciente mejora, también mejora en ese orden. ¿Ok? Subcostal, intercostal, supraesternal. ¿Sí? La cionosis, también la vas a ver, pero es un signo. Ya empiezan a aparecer los signos de gravedad, ¿no? La cionosis y el quejido son signos de gravedad. Doctor, dolor abdominal, cuando es en base. Simula una apendicitis. Y meningismo, cuando es apical. Eso lo comentamos anteriormente. Cuando la neumonía es apical, simulará un meningismo por la irredección de dolor por los nervios periféricos cervicales. Y si es abdominal, simulará un apéndice, un abdomen agudo que en Europa sí se ve con frecuencia. ¿Sí? En base. Al examen físico, lo que más resalta, acuérdate, es disminución del murmullo vesicular y aumento de las vibraciones vocales. Broncofonía, que ha venido en alguna pregunta. Y también puede haber submatidez. Submatidez. ¿Sí? Un murmullo vesicular disminuido, vibraciones vocales aumentadas, con broncofonía y sumatidez. Otros le llaman soplo o otros le agregan soplo tubárico. Vamos a poner acá. Soplo tubárico. Doctor, y si un derrame, ¿cuál es la diferencia? Ajá, el derrame está acá, la diferencia. ¿Sí? Si hay derrame, ¿escucharé las vibraciones vocales? No pues. Están disminuidas. ¿Sí? Las vibraciones vocales estarán disminuidas y ya no habrá submatidez y no puede haber matidez. Entonces, la diferencia relevante con un derrame para mnemónico es que las vibraciones vocales estén disminuidas y que ahí pueda haber matidez en un lugar específico. ¿Sí? Lo pongo porque ha venido una pregunta de derrame y otra de atelectasia en niños máticos. Que lo vamos a ver en el banco de preguntas. Pero no te olvides de esos detalles. Semiología respiratoria. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Nunca te olvides de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Para neumonía, más de 60. En niños pequeños y nionatales. En los lactantes, más de 50. Y en el otro grupo etario, más de 40 y más de 20. Eso creo que es de conocimiento de la mayoría en general. ¿Sí? Aquí vemos una imagen, una radiopacidad tapical, tal vez comprometiendo también el óvulo medio del lado derecho. Los niños pequeños, de repente, molestan por ahí y preguntan. Los niños menores de 4 años tienen la característica de hacer neumonías redondas. Neumonías redondas. Como esta, por ejemplo. Neumonías redondas. Y la otra pregunta que te puede venir es, ¿quién produce la neumonía redonda en la etapa infantil? El neumococo. El neumococo produce neumonías redondas en menores de 4 años. ¿Sí? Aquí tenemos la parte, acá, lado izquierdo. Aunque frecuentemente no es en otra, no vemos neumonías en este lado. Entonces, ahí el niño puede ser que tenga otro tipo de patologías asociadas, como secuestro, ¿no? O hay anomalías también propias de la vía respiratoria, ¿no? Hay una neumonía más una telectancia. Y acá, por ejemplo, miren, hay una neumonía con broncograma aéreo, ¿ven? Los famosos, las famosas líneas en rieles de tren. Es un broncograma aéreo acá, ¿no? Hay una consolidación. Pero además, ¿qué cosa tienes? Patrón intersticial, mira. Entonces, lo más probable con aumento de los espacios intercostales, lo más probable es que este paciente tenga un cuadro viral, más, o sea, un niño asmático que hizo un cuadro respiratorio, más una neumonía ahí. Porque tienes oracentalización, aumento de los espacios intercostales, que no es del neumococo. Eso es hiperinsuflación. Asmático, eso es un virus respiratorio, ¿no? Entonces, ahí se ve que ese es un cuadro mixto, ¿no? No solamente ves, pero todo el mundo busca la radiopacidad, ¿no? Pero hay que valorar también los espacios intercostales, ¿no? Abumbamiento, etc. Los lactantes, siempre hay que tener cuidado, es el grupo de riesgo, ¿no? Es el grupo que se puede morir. Si hay cianosis, desatura, taquina mahe 70, dificultad respiratoria, tiraje universal, o sea, todos los paquetes, compromiso de más de un lóbulo, o que sea un derrame paraneumónico, se hospitaliza. Así de sencillo. En el grupo de niños también, pero en este grupo de repente se agrega porque vomitan, están deshidratados. Y algo más que tienes que agregar acá son las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades. Si el paciente tiene una comorbilidad, desnutrición, insuficiencia cardíaca, nefropatías, etc. Se hospitaliza. Así de sencillo. Tiene traqueostomía, se hospitaliza. ¿Ok? Signos de relevancia importante. Bueno, acuérdense que el infante en inglés es el lactante. Cuando uno lee infante en inglés, se refiere básicamente a lactantes. Lactantes. ¿Ok? Y cuando dice, llamámoslo así, childer, entonces tiene que ser niños. ¿Ok? Porque a veces se confunden ahí. Igual. Cuadros leves. Acuérdense, miren, la frecuencia respiratoria, taquínea, ¿no? Vemos la alimentación que puede estar disminuida. ¿No? Y niños grandes, no ves con frecuencia vómitos, salvo que la tos sea exigente. Niños más febriles, cuadros severos, taquíneicos, dificultad respiratoria, respiración ruda, aleteo nasal, ¿no? Nas, que es lo que se menciona acá, ¿no? Entonces, y si niño desatura agregándose cianosis como signo de gravedad, entonces, tiene criterio de hospitalización. Incluso a UCI. ¿Qué exámenes le pido? Bueno, esa discusión de neumonía clínica, bueno, hoy en día ya no se discute, porque la definición es con una imagen radiológica. O sea, igual tienes que pedir una placa si sospechas en neumonía. Entonces, lo mínimo a pedir son una radiografía de tórax, un hemograma, PCR. Doctor, en todos lados no hay PCR, PSG. ¿Sí? Antiguamente los PSG eran los tubos de Wintro de 10 mililitros, ahora hay de uno nomás. O sea, ya no, ya no le sacaban 10 mililitros, ¿no? Ahora le sacan uno nomás. ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo a pedir hemograma PCR? Doctor, y si está febril, persistente, 10 días, ah, puede ser un derrame paraneumónico con un impiema. Cultivos, nunca te olvides, cultivos. O sea, un hemocultivo, ¿ok? Como el hemocultivo. ¿Qué antibióticos usamos? Bueno, para la sociedad europea, las neumonías ambulantes, o sea, las neumonías que caminan, es amoxibioral. Aunque parezca mentira. Entonces, si la pregunta fuese, ¿no? Que dudo mucho, en verdad, porque en el Perú no sucede eso. En el Perú todos vienen para hospitalizar cuando tienen neumonía. ¿Ya? Entonces, si la pregunta fuese tratamiento de neumonía oral, la elección es amoxicilina, acuérdate, la dosis que ya mencionamos, de 80 a 90 miligramos, pero, no te olvides, cada 8, porque te pueden poner amoxicilina a 12. ¿Ya? Ahí tienes que tener cuidado. ¿Ok? Estoy lucubrando que podrían ponerte eso. No dudo mucho, porque la bioral no es representativa para nuestro país. Doctor, y si fracasa, tenemos la otra opción, que está más delante, que es amoxiclabulánico, pero otra alternativa es macrólidos. ¿Sí? Los macrólidos. ¿Sí? Que también puede ser una alternativa de tratamiento de neumonía, pero básicamente, ¿a quiénes? Básicamente, te cubren las atípicas, ¿no? Entonces, pregunta repetida, tres veces en 10 años, tratamiento de elección de neumonía atípica, claritro, acitro y eritro. ¿Sí? Si fuese vía parenteral, la primera elección es amoxicilina, primer episodio. Si el primer episodio en la vida fuese ampicilina, ¿ok? Eso sería lo ideal, ampicilina. Así es el primer episodio. Alternativas de tratamiento, cloranfinicol, solo si sospechas en productores de beta-lactamasa. No te olvides. ¿Sí? Puede ser que la ampicilina no sea suficiente, entonces cuando sospechas beta-lactamasa, uno de los gérmenes que te produce beta-lactamasa son los estratococos neumonía resistentes y el jaimófilo se influencia. ¿Sí? Entonces en ellos de repente yo no le doy ampicilina, sino le doy cloranfinicol y en su defecto le puedo dar cectrazona. ¿Ok? Si hablamos de seforoxima bioral, ¿sí? Acuérdense que es 30 la dosis y es bioral, ¿no? como una alternativa a la amoxicilina. ¿Ok? Doctor, ¿y qué más puedo seguir dando bioral? Amoxiclabulánico. ¿Sí? Que es una de las alternativas. Si hablamos de tratamiento de segunda línea, ¿sí? En general son macrólidos y acitromicina ¿para quiénes? Para los atípicos. Doctor, ¿y cubren el neumococo la acitromicina? Sí, pero son neumococos sensibles. Solo neumococos sensibles. En lo general usamos para neumonías atípicas. No te olvides. Si hablamos de la vía parenteral, una vez más tenemos la penicilina G sódica. ¿Sí? Y en el medio de establecimientos de salud vas a tener penicilina G a montones. Úsalas. Porque las guías antiguas hablaban que para endometritis, neumonías usabas penicilina G sódica. Pero la dosis tiene que ser promedia alta, ¿no? Para que tengas una buena cobertura, una buena eficacia. Esa es una opción. Doctor, si es beta-lactamasa, una opción es cetrazona y la otra opción es cloranfinicol. Cetrazona y cloranfinicol básicamente si son beta-lactamasa positivos. ¿Ok? En esto de acá. Si fuese beta-lactamasa positivo, entonces estos dos se deben usar acá, vector-lactamasa positivos. ¿Ok? ¿Quién es? Nermococo resistente y jaemófilos influenza básicamente. ¡Gracias!